Buenas tardes y bienvenidos a un especial de Navidad en el que quiero interpretar para ustedes un villancico para guitarra que en realidad no era un villancico, ya que tiene mucha historia detrás y muchas curiosidades en sus orígenes, como es el Noi de la Mare. Es una canción popular catalana con un ritmo binario de subdivisión ternaria, es decir, un 6x8 1, 2, 3, 1, 2, 3 que lo hace una canción bailable cuya letra habla de un niño al que le van a dar pan, nueces, higos, aceitunas como forma parte del repertorio navideño, con esa letra haciendo referencia al niño Jesús, al niño de María, de la Virgen María de la religión cristiana pues se ha quedado como un villancico, un catalán. Pero si tiramos hacia atrás del hilo, vemos que también fue una canción de cuna canciones que le cantaban las madres a los niños para que se durmieran que aparece ya en el siglo XIX en partituras para órganos con el nombre de Mañaguet de la Mare. Pero es que incluso se cree que es aún más antigua, incluso anterior al siglo XVIII. Se hizo muy popular en el repertorio de la guitarra clásica con un arreglo que hizo alrededor del siglo XX Miguel Llobet. Fue un alumno de Francisco Tárrega y es curioso que Manuel María Ponce, un gran compositor mexicano que añadió muchísimo al repertorio de la guitarra clásica hiciese un arreglo al que tituló Canción Popular Gallega que tenía la misma melodía que el Noy de la Mare. ¿Por qué le pondría entonces Canción Popular Gallega? Pues porque Ponce conocía perfectamente el origen de esta canción y es que se trataba de una muñeira gallega. Muñeira, que en gallego significa molinera, era una danza tradicional de Galicia, del norte de España que se acabó extendiendo por muchas otras partes del norte de España hasta que llegó a Cataluña. Se solía bailar con gaita, con tambor, con pandereta y se conocen muñeiras desde el siglo XVI. En ese ritmo de subdivisión ternaria de 6x8 y que se solía cantar en un entorno rural cuando iban al molino o a lavar la ropa, a recoger higos y frutos del campo y de ahí que el Noy de la Mare guarde tantas similitudes con la melodía de la muñeira gallega Tan tarantán que los higos son verdes. Tan tarantán que los higos son verdes Tan tarantán que ya madurarán Según esta teoría, la muñeira gallega fue extendiéndose por partes del norte de España, por Asturias hasta llegar a Cataluña donde se ralentizó, se convirtió en una nana y más tarde en parte del repertorio navideño con esa letra haciendo referencia a la Virgen María y al niño Jesús. Ponce pasó una etapa de su vida estudiando en la Ecole Normal de París bajo la tutela de Paul Ducas con compañeros como Jesús Arambarrí, que era vasco o Joaquín Rodrigo y otros muchos compositores españoles además de ser muy amigo de Andrés Segovia. Todos estos detalles pudieron hacerle acercarse a la música española y a la música del norte. En muchos países de Latinoamérica también se canta esta melodía en forma de villancicos o de canciones de cuna, de enanas porque hubo muchos emigrantes catalanes que fueron a Argentina llevando así esta canción, esta melodía y extendiéndola por diferentes culturas. Por eso hay tantas canciones similares a esta melodía. Espero que te guste mi versión puedes encontrarla con partituras y tablaturas en mi página web paolahermosin.com si quieres aprender a tocarla y puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame que te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!